¿Qué? Mi amor, ¿sí? ¿Voy a buscar un vino arriba, sí? No, 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 ¿por qué no? No, no, ¿qué vas a estar sola por los pasillos? Tomá, hacemos un intercambio de llaves. ¿Voy yo? Ok. Esperáme adentro. Te amo. Te amo. Ahí va. Shhh! No vayas al cana. No digas nada. Y no va a pasar nada. Solamente vine a hacerte una pregunta. El hijo que estás esperando. No será mío, ¿no? ¿Te sorprende que me haya enterado? Tengo mis recursos. No, no me sorprende nada de vos. Es mentira, ¿sabes? No es tuyo. ¿Por qué es mentira? Yo saco cuentas y para mí, tranquilamente, puede ser mío. Bueno, quedate tranquilo. No es tuyo. Es de León. Estoy segura de eso. Pero podría ser mío. No, es imposible. No. ¿Y si es? No voy a permitir que me alejes de mi hijo. Sabelo. Y pensarlo. ¿Y, amigo? ¿Y si acabo de mover? No, le digo, ¿qué decisión va a tomar? ¿Piensa volver al cuerpo de Daniel o va a quedarse en su cuerpo en coma esperando su destino? ¿Qué va a ser? Que la verdad... No sé, la vida en el cuerpo de Daniel es un fracaso. Los míos no me creen. Ese cuerpo ya no da para más. Además, me estás persiguiendo a la mujer de este hombre. ¿Entonces? Decisión tomada. Voy a volver a mi cuerpo. Y que sea lo que Dios quiera. Por amor a vos. Por amor a vos. Por amor a vos. Es lo más sensato que te escuché decir desde que te conozco prácticamente en este plano intermedio. Estoy muy contento. Es que la verdad, al principio parecía una buena idea esto de tener otro cuerpo. Sí, pero para almas más sumisas. Por decirlo de otra manera, ¿no? Claro. A mí me vendría mejor estar en coma. Acostado. Sí, sí, sí. Porque yo trabajaría menos, estaría más relajado. Lo pasaría mejor. Pero... ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Por qué siempre hay un pero después de una frase? Un pero, 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 jaque. Bueno, ya que voy a volver a mi cuerpo y no sé si voy a regresar del coma. Yo quisiera estar por última vez con mis solcitos, con Margarita, con Jazmín, con León, con mi familia. Puede ser. La verdad que te felicito porque sos un valiente. Y un valiente de un gran corazón. Jaque mate. Estás loco, Facundo. Vos sabés que no es tuyo. Es otra locura más. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque es imposible. No es tuyo. Me sorprende que estés tan segura conociéndome. Por eso, conociéndote te lo digo. No es tuyo. Y yo te digo que es mío. Lo siento. Mi corazón me dice que ese bebé es mío. Que tiene que ser mío. No, vos estás loco. O sea, mi corazón me dice otra cosa completamente diferente. No, bueno. Vamos a tener que comprobarlo. Y además hay que decir, ¿quién le dice esto a León? ¿Le decís vos o le digo yo? No le vas a decir nada porque es una mentira. Si le digo yo personalmente con las ganas que tiene de matarme, no me va a dejar ni hablar y me va a invocar. Así que le puedo hacer llegar la noticia por tercero, si querés. Vamos a terminar en la cárcel, ¿sabés? No vuelvas a decir eso. El único destino que acepto es junto a mi hijo y a su mamá, por supuesto. Siendo una familia feliz. No intentes desaparecer. Porque donde estés te voy a encontrar. ¿Sabes lo que se te viene, Beto Valdesno? ¿Qué se me viene? Un juicio por adulterio. Ángela, por Dios. Adiós, déjalo tranquilo. Bastante vas a tener que rezarle cuando se te venga la demanda. Pero córtela con la fotografía esa. Hágame el favor y váyase de mi casa ya mismo. Te mandas dos de mi casa. O sea, que asume que vive en esta casa. Pero por supuesto, mucha honra. ¿Qué se piensa? Grabala, grabala cuando dice esto. Ay, ¿cómo? No sé grabar. No sé, andame en luz. La técnica para mí no es. Bueno, sacale fotos. Y saca, anda a los placares, sacale fotos a las bombachas, a los calzoncillos, todo lo que tienen junto, a los cepillos de dientes, a las medias, a todo. ¡Ni se le ocurra! ¡Ni se le ocurra! Esto es propiedad privada. También lo era mi marido, hasta que apareciste tú. Pretende ocultar las pruebas. Pero cordura, deje de fotografiarme, quiero un poco de cordura, señora. ¿Qué tal es con todo esto? ¿Sabes tú? Disparate, Ángela, no vas a lograr nada. Todo quiero, te voy a dejar sin nada. ¿Y si te vas a dejar si no tengo nada? Tienes un sueldo, vas a tener que mantener de por vida. Qué barbaridad que la mantenga el que falta de dignidad, Ángela Torrales. ¡Ay, Dios! Pero fíjate, la descocata número uno habla. Pero por favor... Sacá más fotos, sacá más fotos. ¡Que se sepa, que se sepa! ¿Que se sepa qué? Que se sepa que además de infiel, son maltratador. Y yo te digo, según el código civil, el maltrato, ¿cómo se resarse? ¿Cómo? Con plata, la tendrían que poner, Beto Valdella, la tendrían que poner. Chúpese esa mandarina. Sí. Qué bien, te asesoró mi amiga bobada, ¿eh? Pero qué locas están de la cabeza ustedes dos. ¡Qué locas! ¡Qué amigantela! Bueno, ya está. ¿Tenemos problemas suficientes? ¡Uy, es un montón! Bueno, ya está. Entonces nos vamos. ¡Qué mal, qué mal! Te veo, Beto Valdella. No, está bien bastante bien. Por Dios. Mi amor, entonces a vos no te importa si hacemos una fiesta un poco más tranquila y no tan ampulosa como la que soñábamos. ¿Qué aburrida? No, aburrida no. Igual el cariocas está. Pero acá pasa, acotamos algunos costos. ¿Te parece bien? No, a mí no me importa nada. A mí lo único que me importa es que por fin sos mi esposo. Sí, te amo. Yo también te amo, mi amor. ¿Cómo? Esperadlo, mi amor. Esperad un segundo, por cierto. Esperadlo, mi amor. ¿Pero salieron los novios? Están acá los novios. ¿Cómo? Somos nosotros los novios. Te das cuenta que estás arruinando un momento de verdad inolvidable. Hermoso, único. ¿Qué más importante? ¿Un instante o la vida entera? No se te entiende. No, no se entiende mucho. Sí, se entiende. O sea, yo tenía un instante y después no se hizo la vida entera. Bueno, porque eso lo habíamos charlado. Nosotros nos casamos. O sea, vos te vas a casar con él también y después le vas a decir que no. No entiendo. ¿Cómo? Te va a pasar lo mismo. ¿Super Nito? No, yo soy cuadernito hoy. No, bueno, no es... ¿Me dejas un poco hablar con Nito? Un segundo. ¿Cómo? No, quiero que... No entiendo. Quiero hablar con él. ¿No te interneces lo que está diciendo? ¿No te llega al corazón? ¿Que no tenés corazón? Sí, me mata de amor. Vos me estás pidiendo que me vaya. Porque no estamos por casar. Yo no me quiero pelear. Deberías entender. Ser un poco más comprensivo y sensible. Quiero hablar un minuto. Bueno, está bien. A cinco te doy. A uno está bien. En uno no hablas nada, mi amor. Sos estúpida. Cinco. Cinco. Y te llamo. Te quiero ver. Para mí no sos estúpida. Gracias. Ey, qué picardía. Che, no hay señal. No vamos a poder hacer nada porque no sé cómo proceder. ¿Pero que eso puede traer algún problema? Problemas no, pero acá las cosas se hacen en un tiempo y lugar determinado. No es cuando uno se la antoja. Claro. Ay, jazmín, jazmín, jazmín. ¿Eh? Estoy escuchando a mi hija llorar. ¿Puede ser o estoy sugestionado? No puede ser, puede ser. Porque cuando uno está en este plano intermedio puede llegar a sentir a los seres queridos. ¿Estoy muerto entonces? No, no, no. Ah, bueno, no. Yo pensé que después pasaba esto cuando ya uno no volvía. No, no, no. Estamos tratando de que vuelvas a tu cuerpo, pero acá hay un tema de sensibilidad. Tu alma sensible a veces puede llegar a sentir estas cosas. Es que claro, jazmín, sí, también, amorcito. Pero estás justo embarazada. Tiene que ser el momento de máxima felicidad. Puedo ir a ver qué pasa. Y si justo te llaman para volver a tu cuerpo cuando no estás, ¿qué le digo? No, hago rapidito. Además no voy a tener tan mala suerte que venga justo el llamado ahora, ¿no? Ay, Dios. Bueno, anda, perdón. Anda, anda, anda. Ahora, pero acordate, no te enojes, no te sufures, no te pases de revoluciones. Tu energía es... Ordenada. No, no, lábil. Ah, lábil. ¿Hablamos? Sí, pero... ¿Qué pasó? Que voy a empezar a decirlo y va a sonar el teléfono y... Ah, ¿de Hipólito? No, pero dijo en cinco minutos, no. Y, pero... Se interrumpe, yo quiero estar solo. Bueno, lo pago y estarías tranquilo para... Te quiero respetar también. Si vos querés leer algún de así, yo lo pago. No le digas igual. Eh, Conce. Una por cada beso que no te di. Una por cada segundo que paso sin ti. ¿Terminó? ¿Tú hiciste vos? ¿El poema? Eh... Bueno, no sé, no sé qué decirle por lo que... Yo no, porque se me hace un nudo. Entonces yo quiero decir, pero no... Pero me querés decir algo más porque no sé. ¿Ahí se terminó? ¿O querés que charlamos más largo? Ahora yo no puedo porque Hipólito me está esperando y después me va a empezar a llamar. En realidad no le apagué el celular. Y sé como que le apagaba. Pero... ¿Qué? ¿Nos podemos ver en otro momento, Nito? Si no... Sí, mañana. Si vos no podés hablar... Mañana, pero prométeme, yo voy a estudiar la lección y voy a hacer realmente... Porque no... Bueno, mañana sería perfecto. Mañana... Eh... ¿En qué momento? Mañana... Mañana. Gracias por el poema, Nito. Pero no me falles. ¡No! Conce, bueno, soy Jazmín. Nada, necesito que me llames. Quiero hablar con vos. Pasó algo muy importante. Un tema, Maravita, por favor, me disculpa con León. Sí. Pero si lo que dice Ángel es cierto, yo creo que no hay problema. Bueno, bueno, vaya, vaya. Hola, hola, hola. Hola. Hola, Flor. ¿Qué te pasa? Nada, nada. León fue a buscar un vino arriba. Ah, ok. Bueno, yo me tengo que ir. ¿Usted me disculpa y le explica después? Sí, sí, vaya. O sea, que tiene que... Sí, 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 sí. Ven acá, que vos a mí no me podés mentirar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que tenés esa cara? Eh... Nada, estuvo Facundo acá. ¿Otra vez estuvo acá? ¿Qué quería? Nada, decir lo mismo de siempre. Está loco, Margarita. Está loco. Lo único que dice es decir lo que... ¿Te terminás o...? ¿Te dijo algo? No, dijo que... Dijo que estamos esperando con León es de... Pero no, no puede ser, ¿no? No, no, no es, no es. Es mentira. Es una mentira que dice, pero está mal de la cabeza. Está enfermo, me da miedo. No, no, entonces tranquilizate, tranquilizate. Está bien, sí. No, no quiero que esto llegue a oídos de León, que piense algo que no es. Claro, 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 claro. No tiene que llegar a los oídos. Entrado, va a estar todo bien. ¿Qué pasó? ¿Qué te pasa, Nene? Hace ruido, hace ruido. Sí, 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 sí. Está suelta. ¿Está bien? Sí, está un poco alterada porque las hormonas, cuando uno está embarazada, es una cosa que... Bueno, va, yo no lo puedo decir así con todas las letras, ¿no? Pero puede imaginar que debe tener como una revolución hormonal adentro que hace que uno esté alterado, de golpe, hasta bipolar parece uno. Vamos adentro. Eso dicen. Mirá, te digo una cosa, conmigo no cuentes. Es más, si siguen en ir a juicio, yo pienso atestiguar. Y voy a atestiguar en tu contra. Y le voy a contar al juez todas las perradas que le hiciste al pobre de Pati. Pero, ¿qué decís? Sí, más, no te quiero escuchar más, mirá. Pero, mirá, con estas pruebas irrefutables, no hay atestiguamiento que valga. Ya vas a ver, Beto Valdés. Te vas a arrepentir de haber conocido a la Carloni. Pero era para que hablemos, ¿no? Que era la hora de que hablemos bien y aclaremos algunas cosas. No sé qué me querías decir. Yo no, yo sí, que para mí vos, pase lo que pase, que estuvo, que es eso, o sea, vos me entendés. No, no entiendo lo que querés decir. Que estuvo bueno amarte, que pase lo que pase, que yo te voy a amar toda la vida, ¿me entendés? Que no... Que no me voy a enroscar como las cosas, ¿no? Con el... Yo no sé qué decirte, ni con lo que vos me decís. ¿Por qué? Yo no quiero que digas nada. Yo te vine a invitar a volar, nada más. Es eso. ¿Qué, con tu capa? No, en el helicóptero. Pero íbamos a hablar. Yo vine para que hablemos de las cosas y que... Yo quiero volar. Nito. Era para que hablemos y... Y entendamos que... Nito. Nito. Que vale, que vale. Que vale. Ahí está, con usted quería hablar ¿Qué le pasa? ¿Qué me pasa? Usted que ahora se hace cargo de la locura de Ángela, díganle que pare Explíquese No le voy a permitir que ella me siga jodiendo la vida a mí Tampoco le joda la vida a la garita Perdóname, pero el único que le jodió la vida es usted, viejo ¿Eh? Y en todo caso es algo que tiene que hablar con ella y no conmigo No, con usted tengo que hablar porque usted es muy influyente No, no, usted está equivocado ¿Ah, sí? Yo no tengo ninguna influencia Todavía el poder lo tiene usted y no sabe cuánto Si yo tuviera el poder, sabe cuánto hace, me lo hubiera sacado de encima Usted, ¿qué me va a decir? Me hubiera sacado de encima, usted no le llega ni a la suela de los zapatos a esa noble mujer Ahora me cierra todo a mí ¿Qué le cierra? El tema de las fotos ¿Qué foto? Vásegan al gil conmigo, don Armando, por favor Esa mujer tan noble como dice usted Apareció en la casa de Margarita junto con Penélope Y una máquina de fotos sacando una foto Y acusando a mí de adulterio ¿Foto? Sí, ¿qué hizo eso? Sí, hizo eso Perdón, yo ahora le veo la gracia Yo sí Yo la verdad le veo la gracia Yo le digo una cosa Ángela, además de ser una gran mujer, es extraordinaria ¿Qué le puedo creer? Pero no puedo creer esto Este delincuente se caga de risa en mi cara Bueno, nada, como usted decía, nada, está rara, qué sé yo No sé, está muy rara Bueno, pero tiene que ver con el embarazo, las hormonas, viste Que cuando las embarazadas se ponen así, es como que cambian el ánimo Eso es fundamental, el estado de ánimo Sí, yo me hice lo mismo, pero... Bueno, hablando de estado de ánimo, Beto no está muy bien, me parece a mí, ¿no? ¿Qué te pasa? Ah, quilombo problema con este delincuente Pues tu cara no está muy distinta a la mía, ¿no? No, podemos decir que entre los dos no hacemos uno ¿Qué pasa, Animo? No, nada, que Jazmina está rara Está... Durmiendo mal, no se levanta mucho Está como... No sé, está rara ¿Está embarazada? Yo le doy lo mismo, ¿eh? Sí, bueno, pero todos me dicen lo mismo Pero no, no es eso Y tengo un presentimiento de lo que se viene no es nada lindo No, por favor, no volvamos otra vez con los malos presentimientos Te lo pido, por favor, Animo Eh, las veces anteriores me equivoqué ¿Las angelitas a Luna? ¿Y después de River? ¿En serio? Sí, bueno, a todos los lugares que nos llamen Donde tengamos la suerte y que nos contraten Pero para eso, ustedes se tienen que volver a ganar ese lugar de privilegio Se tiene que ganar mi confianza ¿El lugar de privilegio cuál es? Estar al lado de Ángela Bueno, Pene ya se lo ganó Sí, ya tiene su lugar ¿Ustedes aceptarán el desafío? No sé, depende, ¿qué hay que hacer? ¿A quién hay que matar? No, 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 matar no Herir de muerte Bueno, metafóricamente hablando Ah, mira vos ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Qué tienen que hacer? Tienen que atestiguar a mi favor Para el juicio que le pienso hacer a Beto Por adulterio y abandono del hogar O sea que tenemos que mentir No, 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 mentir no Bueno, tienen que exagerar un poquito Acentrar en algunas partes Lo hubieras empezado por ahí, Angie Si es contra Margarita, contá conmigo todavía Margarita, la que me sacó a mi doctor La misma Bueno, todo muy bien Pero un momentito Esto yo quisiera que quede por escrito Para que no nos vuelva a pasar Lo que nos pasó con otras promesas tuyas ¿Cuándo no? La piquetera Mira, todo lo que quieras La piquetera Pero las palabras se las lleva el viento Eso es cierto Mi hermana tiene razón Muchas veces dijiste cosas que no cumpliste ¿Qué pasó? Cuanto resentimiento No, no, no Llamemos las cosas por su nombre Memoria No resentimiento Feíto, feíto Pero bueno Visto y considerando Que las palabras ya no tienen su valor Que se las lleva el viento Voy a proceder Soy su ropa Yo Ángela Torales Ex de Valdés En pleno uso de mis facultades Dejo constancia Que a partir de ahora Quedo ligada en todo show O gira del grupo A mis angelitas Fabiola Cariño Penelope Amor Y Samantha Corazón Poné que todas las ganancias Van a ser repartidas En partes iguales Sí, y que queremos compartir El mismo cartel Todas iguales también Bueno, ahí está Firma Procloración Documento Documento Ahí está Listo Ahí está ¿Le gustó? Tomá Ahí tenés Muy contenta Sí, pero Esperá, esperá Esto habría que certificarlo Por un escribano Claro Pero claro Vamos a ver al doctor Paz Al del octavo Y el que lo certifique ya mismo Ahora mismo Que se vaya Chau, Ángela Chau, cantá con nosotras Para lo que necesites Amor Chau Pero qué ilusas Se piensan Que va a ser verdad Lo de los recitales Pero por favor ¡Mi reina! Tucho, tanto tiempo Bien, escúchame Te traigo noticias impresionantes ¿Ah, sí? ¿Estás listo para la buena noticia? También, también Dale Se acaba de confirmar Una gira por toda Latinoamérica ¡No! ¡Sí! Eso sí Con una única E indeclinable condición ¿Cuál, cuál, cuál? Se cumplió tu sueño Te quieren como solistas Sin las angelitas Perdón, no, no, la ayudo Hola, Beto ¿Cómo está? A ver, por favor ¿Puede, puede? Pérez, que le bajo el... Sí, por favor ¡Oh, qué valijón! Sí ¡Besa poquito! Me vengo a vivir con mi marido, Beto ¡Ah, ya veo! Hasta luego, maestro Gracias por todo Pérez, yo la ayudo Yo la ayudo ¿Sabe que lo estoy llamando desde hoy? No me contestó ¿Usted no lo vio? ¿Por casualidad se salió? No, lo vi en todo el día, lamentablemente No lo vi No, no, sí Pero él sabe que usted venía Pero por supuesto que sabe Claro, claro Ahora entiendo Dime, séptimo J era, ¿no? Séptimo J, sí Se va a llevar una sorpresa Porque debe estar dormido Así que lo voy a despertar Mira, qué lindo Gracias, Beto ¿Puede o la ayudo? No, no, yo puedo, claro Bueno, sí Flor de sorpresa se va a llevar, sí Bueno Armando ¿Usted me perdonó? No, tú teme Ay, ay Bueno, pero los dos, entonces Bueno, también nos tuteamos los dos Tú, Armando, tú ¿Me has perdonado? Yo, a partir de este momento Veo como Como lo que le hiciste a Beto Yo pienso que Si, además, está bien Tienes que irte de ese hombre Que te ha hecho mal Sí, sí, sí Yo siento que ahora sí Estoy decidida Sí, sí Me quiero separar Bueno Con eso Y con lo que yo estoy dispuesto a ayudarte Acérquese, doctor, por favor ¿Qué tal? Sí El doctor jurado Ah, encantada Abogado y amigo Me encantada Señora, con lo que me contó acá el amigo Molinari Entre las fotos y algunos testigos A su marido le iniciamos juicio enseguida Eso, si usted quiere Y si a usted le parece Eh... No podemos hacer pelota Bueno, con esto Y lo que me contó Tucho de la gira Vas a tener un futuro brillante Profesional Y personalmente Dejo constancia Que a partir de ahora Quedo ligada en todo show O gira del grupo A mis angelitas Perdón, perdón Doctor, ¿cómo me dijo que se llamaba usted? Jurado Ah, doctor jurado Doctor jurado ¿Cómo? Ah, sí Una pregunta a la que sea ¿Usted también entiende de anulación de contratos? Sí, sí Menos mal que llegaste a Sazone Tengo todo organizado para que pueda volver a tu cuerpo Está todo listo Vamos, te iba a mandar a buscar Porque no venía Hay compromisos tomados Hay responsabilidades A las que hay que responder Bueno, pero ustedes entiéndame Ustedes... Yo... Mi hija está sufriendo Y yo pensé, ¿no? Que por ahí si estaba un ratito más en el cuerpo de Daniel Yo podía acercarme para ayudar No, no, imposible ¿Cómo imposible? Porque que yo sepa Me ofrecieron volver a un cuerpo Para resolver temas pendientes Y esto es más de lo mismo Eso es lo que yo quiero ¿Por qué imposible? Porque no se pueden hacer las cosas cuando vos querés Hay coordenadas Hay momentos Hay lugares Y tiene que ser ahora Ahora, ahora Bueno, pero ya encontraremos otro momento ¡No! ¡Tiene que ser ahora! ¿Por qué ahora? Porque es ahora el momento de... Fetión Estoy preparado para volver a mi cuerpo Usted le ofreció volver al cuerpo Sí, sí No puede ser que haya almas y cuerpos desparramados por todos lados Cada uno en su lugar No sé para qué tanta explicación Oíme Quiero mi cuerpo en condiciones como te lo dejé Córrete No queda otra, Sazone Vos lo quisiste así Me va a tirar ¿Eh? Por favor Ubíquense Estamos en un lugar muy especial Pero mi hija Mi hija está sufriendo Mi hija está sufriendo No, no puedo volver al hospital No puedo, no Tiene que volver ahora, Sazone No hay opción Tiene que volver Hay tiempo y lugar Esto no es serio Mirá, yo te digo una cosa En confianza Así como lo ves de bien peinado Prolijito y educadito Es un plomazo Es un cabezadura Corta un pito Las cosas son como digo yo No, pero usted no entiende Usted no tiene una hija No se da cuenta Lo que es criar una hija toda la vida Para que sea una reina Y ahora verla sufrir Y no poder ir y abrazarla No sé, no me importa Pero es que a mí me importa Dicen que a mí me importa Yo necesito tu cuerpo Para ir a ayudarla Así que es una decisión tomada Yo a mi cuerpo En el hospital No vuelvo Tenés razón ¿Sabés por qué tenés razón? Porque las coordenadas No están más dadas No están Se fueron Así que no podés volver Pará, pará ¿Y eso qué quiere decir? Mejor no preguntes Y te digo una cosa Vos seguí con estos ataques de histeria Que vas a terminar con Un daño irreversible Por amor a vos Por amor a vos Amor si sintieras Lo que estoy sintiendo Por amor a vos Por amor a vos Sentimos lo mismo Y guardamos silencio Por amor a vos Por amor a vos De noche en silencio Acaricio Por amor a vos Por amor a vos Por amor a vos No sé Me he golpeado tantas veces No me atiende El teléfono tampoco me lo atiende Sí, no insiste No insiste, pasa Claro, claro Usted me va a tener que hacer un favor Dígame, mamá ¿Quiere dejar esto acá? Sí, pido el bolsito que se le cae Sí, déjelo Ahí está ¿Sabe qué pasa? No tengo a dónde ir Y bueno, no está No me atiende Tengo que ver dónde está Lo voy a salir a buscar Sí, no, no, no Sí, lo que pasa es que acá Hay muchos vecinos que quiso Sobvio, ahora que no tiene ningún problema Pero lo dejamos en un rincón Yo se lo guardé la baulera Que se tranquila Gracias, sí, muy amable Si lo veo, ¿quiere que le avise? Ay, sí, dígale que ya Me instalo con él Gracias Adiós, adiós Y esta mujer lo está buscando Clavado que este tipo desapareció ¡Aquí está! ¡No me asuste, por favor! Cuando estoy... ¿Qué quiere? Ya le conseguí el cuerpo Lo convencí a Camarota Que me costó bastante No, ya está, basta No me moleste más ¿Qué quiere? Quiero pedirle un favor No, ni lo sueñes Ni lo sueñes, no No puede negarse Sí que puedo No Si pudiera Lo hubiese hecho antes ¿Por qué abusa de mi nobleza? ¿Por qué? ¿Qué quiere? Necesito que me ayude A descubrir el paradero Del delincuente este de Facundo Como lo hizo la otra vez Ok, ok Pero va a ser la última vez Que hago algo por usted ¿Está claro? Clarísimo Acá está con todas las firmas Los sellos Autenticado Legalizado Como corresponde Este papelito nos ata de por vida Angie, para siempre ¡Uy, qué bueno! Te digo que en principio Dudé de tu propuesta No se notó para nada ¿Ah, no? Bueno, pero ahora Acá está el ancla Que necesitamos Para que las palabras No se las lleve el viento ¿Qué hacemos? ¿Lo guardamos nosotros? ¿O preferís guardarlo vos? ¿Pero qué decís, Samantha? Y si no cumple ¿Cómo hacemos valer Nuestros derechos? Saca la mano Bueno Ay, pero qué desconfiadas que son ¿Yo acaso necesité Que ustedes firmaran algo Para que ustedes me sean Testigos del juicio de divorcio? ¿O no? No confíen ciegamente En sus palabras En verdad Si querés te firmamos algo No, no necesito No, porque yo confío En las personas Y yo creo que ustedes Deberían pagarme Con la misma moneda ¿Eh? Y no atarse un papelucho Que no sirve para Dame eso Dame eso Este papelucho sí que sirve ¿Sabés para qué sirve, Ángela? Para saber que no nos vas A volver a dormir Como siempre Bien, bueno Nosotras o vamos En partes iguales Con el show como quedamos O si no, olvídate De que declaremos Falsamente en el juicio Contra Beto Obvio Vamos, Ami Vamos, Fabi Bueno, chao, Angie Queda acá guardado Chao, ché Chao, eh Chao, chao Vaya la mujer Está de cuarta Me quiere cortar las alas Ya van a ver El hijo que estás esperando No será mío, ¿no? Te sorprende que me haya enterado Tengo mis recursos No, no me sorprende nada de vos Es mentira, ¿sabes? No es tuyo ¿Por qué es mentira? Yo saco cuentas Y para mí Tranquilamente puede ser mío Bueno, quedate tranquilo No es tuyo Yo es de León Estoy segura de eso Pero podría ser mío No, es imposible Sí, no Y si es No voy a permitir Que me alejes de mi hijo Bien Bueno, no, no, tranquilo No te asustés Soy tu hombre de confianza Ramí ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien Bien Hola, qué hermosa Hola Hola Es hermoso Me vengas a visitar Aparte que sé que está con este Ahora no pasa nada Sí, bueno A mí sí me pasa esto Y estoy un poco Yo no le hice nada Es parada, ¿eh? No, no, no No es por vos No Decime, ¿a vos Se te acercó Facundo En algún momento? Ojalá se me acerque Tengo una gana Que se me acerque Te juro Le rompo todos los huesos Muy bien Muy bien Ese mi pollo Aprendiste, ¿eh? Pero estás seguro, ¿no? No se te acercó No se acercó nadie Conocido de él No, nada ¿Qué te pasa? Estás rara ¿Qué te pasa? No sé Estoy embarazada No sé Estoy inestable No sé Debe ser por eso ¿Y esto siempre es así? Sí, sí, siempre Se ponen como sensibles ¿Viste? Se ponen a llorar Bah, por lo menos Decía eso del morcilla Todos los pibes allá Cuando llegaban a las minas Con el bombo ¿Viste? Ahí decían que se ponían así Y bueno Me voy a tener que acostumbrar Sí, total ¿Qué me faltan? ¿Siete meses? Acá estoy, Angie Vine lo más rápido que pude ¿Me trajiste lo que te pedí? No, no, no No, no No, no No, no Mirá 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 Mal está Ahí la tenés ¿Pero qué se pensaban? ¿Qué tres angelitas de morondanga De cuarta Iban a ser más que la ángela auténtica? Eso Entonces, olvídate que salgamos de testigo En tu juicio contra Beto Perdón ¿Qué escuchan? ¿Qué soy? Lo que tiene que escuchar, Beto Esta señora No sé si la conoce de algún lado Nos pidió que mintiéramos Que diéramos testimonio en su contra Por el juicio de adulterio Pero no se preocupe Nosotras no vamos a estar con ella Todo vuelve en la vida, Ángela Vamos a mí Vamos, Fabi Traidora Traidora Váyanse No toques ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se reveló la tropilla, parece, ¿no? ¿Qué vos qué te importa? Tenés razón La verdad que no me importa nada Ayúl, por favor, ponle la manito así Muchas gracias Toma, repartí esto Permite Ni se te ocurra Que yo me voy a rebajar ¿A qué? ¿A ser encargada? ¿Estás loco? Que la reparto a Magoya Buena ¿Qué? ¿Estás la encargada, no? Por el que veo ¿Qué? Sí, sí Usted entonces debe conocer a Daniel Mi marido Uno que vive nuevo en el barrio Vive en realidad en el edificio de enfrente Pero no lo encuentro Y me dijeron que puede estar por acá Discúlpeme, señora Pero su marido en este momento Seguramente está pegado A las polleras de la Carloni Margarita Carloni Me está diciendo La encargada de enfrente ¿Es que no lo sabía? Esa mujer tiene un hobby Quedarse con los maridos de las otras Entonces cuando el tiempo pasa Dicen Son oído, lo correndino La correndina Ya está La paso bien acá con vos ¿Eh? ¿Sí? Sí Yo no sé contar chistes En serio, ¿y sabés? No importa Yo te cuento todo lo que vos quieras Tengo un montón de Pepe Muleiro Y todo ¿Sabés qué bien que la podríamos pasar? Si vos Un poquito me levantarías la barrera ¿Viste? Para que pasen las barroleras Y me darías esa boquita de caramelo No, pero escúchame una cosa Sé que yo no soy nada impulsiva ¿Sabés? Soy una chica que necesita pensar las cosas Antes de hacerlas Necesito mis tiempos ¿Eh? Está bien Paso a paso Tomate Tomate todos los tiempos que vos quieras Paso a paso Yo lo único que quiero es que Es conocerte por adentro Y que vos me conozcas por adentro a mí Y que nos podamos conocer Nada de eso Sí, no Pero yo igual te conozco por afuera Y veo que Que tenés como una mirada sincera Que vos no ¿Vos serías capaz de traicionarme en un futuro? ¿Pero? ¿Pero qué me está diciendo? ¿Cómo me vas? Me ofendés, linda No, espera Te regalo una florcita Dale Escuchame una cosa Yo, mirá, no te voy a decir ¿Viste? Alguna que otra vez tuve que estafar a alguien Pero para vivir, ¿viste? Para subsistir en esta jungla Pero Estafarte a vos En el amor yo siempre fui estafado Yo antes de estafarte a vos Me corto, no sé, una mano Paran, yo también fui estafada ¿Sí? ¿Te das cuenta que nos pasaron las mismas cosas? Sí, es terrible ¿Cómo nos mimetizamos, no? Hola Hola, papá ¿Cómo vas? Hola Bien ¿Vos no tenías que estar cuidando a las chicas? Sí, señor Lo que pasa es que estoy en un acto de mis actividades La dejé a Jasmín con la suera Está bien resguardada Igual ahí Ok Me gustaría hablar con mi hija solas Ah, bueno Yo me voy a ver si llueve Y venga Sí, sí Me gusta la gente inteligente Pensé que entendió ¿Cómo andás? Es amoroso Es amoroso, sí Ya veo la cosa ¿Vos también? ¿Qué, mamá? Bien, sí Sacando el temita de don Armando Estoy bien Acá me siento bien Me siento protegida Me siento contenida en el bar Y cuando... Me cae bien, hermosa Sí, mi amor Sí, pero vos sabés quién es Dónde viene Dónde está Su antecedente Con quién se juntó Con quién ¿Sabés algo, vos? Mazo, mazo Sé que es bueno que estuvo ahí Que estuvo preso Pero debe ser bueno Porque si es amigo de León Digo, mala persona No debe ser, ¿no? Sí, puede ser que tenga razón Sí Aparte, bueno ¿Quién no tuvo una manchita oscura En su pasado alguna vez, eh? Y yo lo puedo... Lo puedo reformar No, me pone muy mal Pensar que Facundo Le pueda decir otra mentira a León Pero no Tenés que pensar de otra manera Habría que hablar con León Antes de que Facundo diga algo O por ahí se suelta un... ¿Viste cómo son las cosas, no? Sí, bueno Pero yo al principio me asusté No dije nada Y ahora, no sé Hablar con León Para que se ponga mal La verdad es que no quiero Y es normal que te hayas asustado No, pero por supuesto que es normal Pero yo te digo Que es una locura más de Facundo Si es una locura más de Facundo León va a entender Habría que decir Yo sé, Margarita Es una mentira No sé por qué tanta maldad de repente Es una mala persona Espera, que no sé Que alguien está... No lo podés creer ¿Qué le pasa otra vez a este hombre? El vecino El extraño de Peror Argo ¿Me permitís? Jamensita Hija, no... ¿Cómo? Jamensita Ah Que estás viviendo la etapa más feliz de tu vida Y es injusto que un delincuente como Facundo Intente apagar O sea que... Ni yo, ni León Vamos a permitir que suceda eso Si sé dónde encontrarlo A él y... No, no entiendo No entiendo ¿Cómo que se le ha encontrado? Sí, sí No te preocupes Yo tampoco entiendo mucho Pero bueno Acá le emp... Tratame como si fuese un vecino Que detesta la injusticia Y que... Va a ser lo imposible Para que estés bien Y que... ¿Eh? ¿Qué? No, ¿qué? ¿Por qué hace esto? ¿Qué? Margarita, sabe por... Va, se... Se pasó... Se va... Deja... Ya limpia la puerta, señor Sí, sí, sí Margarita, no entiendo ¿Esto no... No era que quedaba entre vos y yo? Yo no dije nada Pero para... Dijo que sabe dónde está... Sabe dónde está Facundo ¿Qué le hizo a la señora a usted ahora? ¿Qué le hizo? Déjeme pasar, Beto Baldez No lo dejo pasar Y que cuál es el problema No Escúcheme Escúcheme Ahí está Daniel Está por ahí Espera, espera, espera Margarita ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, no Que se me va, se me va Pero le hizo algo No, no, no Vino a decirle que nos quiere ayudar Y jazmín a decirle dónde está Facundo Por eso lo quería seguir Porque dice que sabe dónde está Facundo ¿De qué hablas? Daniel dice que sabe dónde está Facundo Por eso lo quería seguir Bueno, pará, pará, pará Voy yo, lo sigo yo ¿Y jazmín? Está conmigo adentro Bueno, ¿la cuidás? Sí, tranquilo Le voy a andar Tranquilo Pero cómo que se lo tragó a la tierra No te distrajiste, Conce En ningún momento No, yo lo estaba mirando Estaba mirando tu pelo ahora, pero No, a Nito lo estaba mirando fijo Y él estaba ahí todo el tiempo Por ahí como es superhéroe Se volvió invisible y no sé No, la verdad es que no estás hablando serio No, esas cosas De verdad, de verdad, decime Esas cosas Pará, mi amor No es gracioso tu chiste Si es un chiste Esas cosas no pasan hasta que pasan ¿Me entendés? La verdad es que yo no entiendo ¿Por qué no me dejaste que te acompañara? Yo no entiendo el pelo No entiendo por qué, mi amor No entiendo Porque es un momento de intimidad Donde si uno se quiere despedir Él tal vez me quería decir cosas de su sentimiento De su corazón Entonces me parecía que me decía Cierta No se bancó la noticia del casor Y eso le pasó Entonces quiso desaparecer Es muy estoico de su parte Esto es muy hidalgo ¿Qué casorio? Pregunté ¿Qué casorio? Él, él Y de Nío y de Hipólito Ah, bueno, eso va a saber todo el mundo Es una noticia vieja Sí, claro No, es vieja En realidad nosotros ya habíamos pautado Que en algún momento nos íbamos a casar Y vamos a poner una fecha Pero bueno Se adelantó la fecha Te explícate La fecha, justamente Se adelantó Llegó Es ahora Ya ¿La embarazaste? No No ¿Degenerado? No 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 Me estás tocando ¿Qué te estás tocando? No No Se me Se me Se me Escapó Es por otros temas Eh ¿Qué? ¿Qué pasa? Da, da, da Bueno, sí Mamá tiene malaria Lamento Tu mamá también está en el que le agarró la crisis Así que no te va a poder pagar la fiesta No, de que están Ella está en África y le picó un mosquito O esos bichos que no se sabe qué Y tiene malaria Entonces yo no la puedo dejar Y no soy sola Y como yo no la puedo acompañar Entonces adelantamos el casamiento Y va a ser ahora Ya Me parece que usted tiene más ganas de desaparecer que Nito, ¿no? Eh, 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 Daniel A ver, a ver, a ver ¿Me podés explicar un poco cómo es esto? Que querés ayudar a Jazmín Que sabés dónde está Facundo No, no te voy a explicar porque prefiero hacerlo solo Eh, sabés que yo prefiero que me expliques todo, ¿no? ¿Para qué? Si nadie me cree O sea ¿Vos seguís con esto de que sos Mauricio? Buenísimo ¿Segís con esto? Sí, sigo con eso, sí, sí Vos te explico Quiero ayudar a Jazmín a meter preso a ser delincuente Sí, todos queremos eso, pero no es fácil Sí, no es fácil, no Yo recibo ayuda A ver, supongamos que yo Que yo te crea ¿Está bien? Que yo crea Que querés ayudar a Jazmín No siento eso, ¿dónde está Facundo? Bueno, ahora no sé dónde está Pero sé que en una hora Sé dónde va a estar ¿A dónde va a estar? Bueno, ¿confías en mí? ¿Me querés acompañar? ¿Pero quién es al final esta Margarita Carloni? ¿Me podés explicar? Es de lo peor De la peor calaña Con decirte que arruinó mi matrimonio Y por consiguiente arruinó mi vida entera Ay, ¿sabés que somos muy parecidas vos y yo? Sí, amamos demasiado Eso es lo que pasa Sí, fuimos educadas para estar toda la vida al lado de un mismo hombre Ay, me siento tan identificada con vos Mira, yo te digo una cosa Ya que el destino hizo que nosotras nos cruzáramos Y tuviéramos tan buen rapor Yo creo que nosotras nos tendríamos que unir Y ayudarnos mutuamente Claro Mira, yo te digo una cosa Hasta yo considero que mi matrimonio ya está destruido Y lo único que me conformaría a mí Sería que La venganza Vengarme ¿Vos serías capaz de ser testigo por el juicio por adulterio? Ay, pero sí Sí La contá conmigo para todo lo que quieras Pero eso sí ¿Vos serías capaz de ayudarme a recuperar a mi marido? Pero, por favor Off-core ¿Qué significa? ¡Lo vamos a reventar! Ay, sí ¿Qué pasa, Ángela? ¿No te vas todo con el papilón de ayer a vos? ¿Cuándo? ¿Cuándo fui una mujer que me di por vencida ante el primer intento, eh? Ah, sí ¿Qué te traes ahora entre manos, Ana? Nada Conseguí un testigo Una testigo Que va a cambiar el rumbo de los acontecimientos ¿Pene? ¿Quién? ¿Cómo quién? ¿Yo? ¿Por qué? ¿Qué tenés que decir ahora? Sí, yo A usted lo voy a destruir en tribunales Y a vos, querida Te voy a sacar las ganas de meterte con tipos casados ¿Me escuchaste bien, no? Ay, Dios santo, Beto ¿Qué es esto, Beto? No me diga nada Yo superada Usted batido Y ellas satisfechas Mi amor Nada, ¿sabés qué? ¿Por qué me hablas así? Porque no te va a pasar nada Porque ahora somos tres Y porque de verdad necesitamos disfrutar Y vivir la vida que merecemos Sí Está bien Pero no me asustes ¿Qué vas a hacer? No, no es para que te asustes Nada Te voy a defender Confía en mi hijo Y yo No me lo antes voy a defender Nada más Te amo Te amo Te amo ¿Cumpliste? Siempre cumplo A esta hora siempre se junta con otros delincuentes ¿Vamos? No Tranqui, tranqui No me esperabas acá, ¿no? ¿La terminamos? Digo, vine acá para que la terminemos Como sea, como quieras Pero la terminamos acá Y no Ni te resistas Que puede ser peor Y no Ni te resistas Por amor a vos Sí ¿La envuelvió Salsalos? No, nada No, el hijo tampoco apareció Igual tenés tranquila por León Porque a Hipólita y el Mata Fueron a ayudarlo, ¿viste? Sí, no Yo no quiero ni llamar, ¿viste? Por las dudas, no sé No, obvio A ver si me echamos la pata Yo estaba tratando de avisarme con los vestidos ¿Qué sé yo? ¿Querés ver? Daniel Andá, andá Fijate que le pasa a León Que yo le asigo a este nano Andá Daniel ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? León ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Llama a la ambulancia Llama a la ambulancia Hola León León No ¿Cómo no? No Sí Mucho Le dije Tranquilo Bueno, tranquilo Y hacete ver vos también Sí Chao, viejo Chao, chao Una buena noticia Una buena noticia Y cuántas malas No, no digas Sí La policía tira a Facundo ¡Ay! ¡Hola! El que está mal es Daniel ¿Le pegó Facundo a Daniel? No, no, no Se desmachó Hoy no puede casar una persona ¡No! Eso es Sí, lo más importante Sácatela parada No tiene calor El saquito, mi amor Sácatela ¿Qué? Bueno, papá Nunca chapamos En frente tuyo El curtito Nos vamos a casar Sofue Dios mío Dame un poco de paz Es demasiado Para este cuerpo Beto Marga Ay, Beto Ay, Beto Bueno, ya No, de que me así Que así me hace bien Este abrazo Quédese tranquilo Así me contiene Ay, Beto Ah, vos tenés miedo De Beto Valdete Mueva el estofado No con Margarita Es eso Me dejaste a mí Qué verdad Algo se me va a ocurrir Vení Déjalo acá No, lo único que me falta Que estos dos Se hagan amigos del alma Ahora Yo sé Qué voy a hacer Con mi marido en coma Resignación Querida amiga Resignación Además que Un tropezón No es caída Una batalla No es la guerra En este caso Yo te digo Tu marido Estoy segurísima Que así como con el doctor Sassoni También fueron víctimas ¿De quién? De la Carloni Algo les hará Rojo pasión Es este O rojo frutillaco El mejor Pruebo este ¿Qué te parece? ¿Qué me quedará mejor? ¿Y desde cuándo me concentras Con tu maquillaje? Mamá Que quiero estar divina Quiero que En ese momento Que por esto Esté a punto De dar el sí ¿Eh? Gire Mire Solo mire Y se acuerde Todo lo que le di Lo que no va a tener Porque va a estar En ese tonto 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 Que no le voy a dar nada De lo que yo le iba ¿Entendés? Te invitaron Vas en el casamiento Obvio que voy ma Pero te invitaron Bueno no Que se yo La tarjeta no llegó Porque viste que A veces se atrasan los carteros Pero supongo que La lista de votar No se lleva en todo Todo el barrio Todo el mundo Menos yo Que vos no vas a ir Y no No porque a mí Por lo menos La noche no te llegó La invitación Pero a mí Me pidieron expresamente Así en la cara Y ya No vengas No vengas Bueno mamá No le hagas caso Sé que te dijo Que no vayas Vos tenés que inventar algo Pero tenés que estar Ahí Conmigo Tengo Dos noticias Para darles Una buena y una mala ¿Cuál quieren escuchar primero? La buena La buena Es que solamente Uno de ustedes dos Va a poder volver a su cuerpo El que va a volver a su cuerpo Es usted Bien Bien Realmente Sí Una menor Gracias Entonces quiere decir Que la mala Noticia Tiene que ver conmigo Sí Sí Lamentablemente Tanto insististe Que te vas a quedar Sin envase Y no podés volver a la tierra Ni siquiera Por amor a vos Por amor a vos Amor si sintieras lo que estoy sintiendo Por amor a vos Por amor a vos Por amor a vos Por amor a vos